¿Qué es la libreta de San José? El MDI, como es el consenso general, dice, no, no, acá a San José no damos chapa del lisiado. Me entero, cuando fui a hacer el trámite en el peaje, con el gerente del peaje me dijo, es el único departamento de todo el Uruguay que no tiene chapa del lisiado. Es la carencia total de ese aspecto. Y yo, con este coche, si voy a Montevideo o viajo a cualquier lugar donde haya lugares para discapacitados y me estaciono, lo más probable es que me multen o que me venga la grúa y me guinche el auto o tenga problemas que no tengo que tener, porque simplemente la identificatoria de una chapa del lisiado es muchísimo para una persona discapacitada. A ver, yo cuando voy a determinado lugar a Montevideo, si tengo que ir a una sociedad médica y hay estacionamiento en la calle Mercedes, por ejemplo, en el SMI, no puedo estacionarme porque no tengo chapa identificatoria, viene la grúa y me lo lleva y son 4 mil pesos la multa que tengo. Entonces, eso es realmente una negligencia de parte de la Intendencia que no tiene nombre. Es más, me he ocupado personalmente de mandar por medio de diles y de políticos cartas al señor Intendente y no se ha dignado nada. Pese a que él es el presidente del SUSIBE, hace caso omiso a los discapacitados. Esto es una discriminación que no se le puede permitir al señor Falero. Que me escuche, o que escuche a alguno que está al lado de él y que se lo comente. Voy a batallar hasta el final para conseguir la chapa del lisiado y que me corresponde y los beneficios que me otorga en todo el país. No es posible que San José, un departamento al que amo realmente y que quiero muchísimo y que por eso me vine a vivir acá, no tenga amparo para los discapacitados. Es más, también vi que no tienen oficina para discapacitados en la Intendencia de San José. Cosa extrañísima que en todas las Intendencias también hay. Inclusive, los empleados que trabajan en esa oficina son discapacitados. Se les da una ayuda de trabajo. Entonces, tampoco tiene. En la carta le aviso y le digo que estoy dispuesto, honorariamente, no estoy buscando un lucro ni un cargo de ningún tipo, honorariamente a formar una oficina para discapacitados en la Intendencia de San José para promover beneficios, que son acceso a cines, a entradas a espectáculos deportivos, a bibliotecas, a comprar objetos, libros y entretenimientos varios con descuentos especiales que les hacen en Montevideo y en otras partes del país. Acá no tenemos nada. El discapacitado es un paria en San José. Yo por eso quiero promover a todos los discapacitados que me vean, va a salir después al pie de la pantalla, en un impreso va a salir el teléfono mío que es 092-11-2230. Mi nombre es Jorge Rolando. Yo no tengo ningún problema. Me gustaría enterarme de ellos y juntarnos y formar un número importante como hay en San José cerca de 4.000 discapacitados para que nos unamos para conseguir derechos que nos da la Constitución. Esto no es un regalo ni es una dádiva que tiene que hacer la Intendencia de San José. Es un derecho que tenemos adquiridos todos los lisiados en el Uruguay. Nadie se pone lisiado porque quiere. Esto no es un juego. He tratado de que el señor Falero se enterara de mil maneras. Hablé incluso que me atendió espléndidamente, pero no llegó a nada. El señor Alejandro García, el secretario de Falero. Una persona bellísima que me atendió muy bien. Pero hasta ahora estoy esperando y hace dos veces que hablé. Entonces, como esto va para largo y largo y largo y no tiene solución, ni nadie se ocupa del tema, quiere decir que es realmente una desidia o una discriminación, diría yo. Para mí están discriminando a los lisiados y a las personas discapacitadas.